La movilidad ahí, eso, el cinti, el cinti, parte interna, ya está listo, vamos Eso, no, para el otro lado, baja, baja Algo super ya Sí, eh, bien, 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 eso, baja Sí, bien dicho, sí, eso, ya está listo Baja, 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 bien, eso, baja Baja, 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 bien, eso, baja Y la vuelta, una, cinco, dos, tres Baja, 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 bien Eso, vamos arrancando la mañana, baja Eso, baja, baja Bien, bien, vamos a activar Bien, bien loco, bueno, bueno, bueno Eso Bien, bien Cierta eso Baja, estacionado Baja Tirado Bien, bien, bien Eso, loco, eso, eso, eso Qué luchoso Dame, vale, vale, vale Vale, son las primeras pelotas Baja Baja Bien Sí, sí, sí Tengo acá Buena, el au, el au Bien, 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 bien Bien Buena Baja Típico Eso es, eso es, Fer ¿Te posicionas? Eso Sí Paradito Eso Bien Va, va, va Bien Ahí va, atrás Eso es, Fer Ahí está Sí, lau, sí, lau Freno Ahí Eso Bien Va, 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 va Buena, 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 buena Bien Paradito Buena Bien, Fer Bien Bueno Paradito Tiro Tiro Eso, Lucho Eso, Lu Eso Freno Ahí cambia Baja Ahí está Freno Sí, Nico Sí, Nico Va Sí, loco Sí, 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 sí Paradito Buena Buena extensión Buena Sí, Lucho Sí Bien Va Sí, Lucho Eso, eso Que se notifican Bien Cuenta como desvío Cuenta como desvío Eso es, eso es Sí, Lucho Sí, sí, sí Bien Eso, eso Bien, bien Sí, Lucho Bien Bien Vamos a pase Bien Buena, buena, buena Eso 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 Bien Bien Siguiente Bien Cínico Cínico Va Nice, nice Bien 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 Cínico Cínico Un Bien Cínico Siguiente ¿Qué es? Bien Tengo ¿Qué es? Cínico Tengo Cínico 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 Siguiente Tengo ¡Toma! ¡Remata! ¡Remata! ¡Eso! ¡Ese pegue! ¡Viene ese golpe! ¡Sigue! 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 Bien, viste lo que hice. ¡Controla! 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 ¡Remata! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Fronte! ¡Fronte, Nacho! ¡Bien! ¡Sí, pero! ¡Donde quiera! ¡Eso! ¡Sí! ¡Venino! ¡Venino! ¡Aonde quiera! ¡Aonde quiera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hacéselo! ¡Fuera! 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 ¡Se remata! ¡Se remata! ¡Se remata! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se remata! ¡Fuera! ¡Sigure! ¡Fuera! 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 ¡Ése des Waltz también, Claudas! ¡Bien, bien, bien! ¡Por Torellano va a ir! Sí, stripper Buena Stripper Buena 5 Stripper Linda Raza, raza, raza Eso Eso Control, eso, me encontraste a mi Bien, bien, bien Buena, buena, control Control, ahí está, ahí me encontraste Bien, bien Eso, eso, eso Bien, técnico Sí, toma, toma Eso, vale, vale Eso, bien Sí, derecha Eso Sí, control Sí, control Eso Vamos en control Control Sí, control Sí Sí ¡Sifre! Descanse ese para cerrar ese... ¡Baja! ¡Eso! ¡Buena vez! ¡Devuelve! ¡Va! ¡Devuelve! ¡Esa! ¡Aaah! ¡Eso! Está en el momento en el cual yo planto. ¿Por qué esta fuerza va? ¿Qué terminamos haciendo? Terminamos con el pie y no defendemos nunca esta posición. Lo que sí recomiendo, si te parece cómodo, esta situación, poder trabajar en diagonal. Para que no te quede esta jugada de mierda que pasa del arco. Para vos podés trabajar con esto, o poder trabajar con esto acá. Y que no te haga esto profundo. No solamente el arco, el arco del pie. ¡Esa! ¡Ese! 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 ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ese! ¡Pues encima! ¡Buenas! ¡Buenas!